Nuestros jóvenes tienen algunos dones. Nosotros necesitamos seguir teniendo asombro. Los jóvenes viven en un incierto mundo de miedo. Nosotros también. Pero debemos esforzarnos en lograr que repudien el miedo y además en encontrar junto con ellos el placer, el goce, el disfrute, el deleite, la complacencia de ser, de hacer, de estar y de vivir cada momento para que todos, alumnos y maestros podamos seguir jugando como niños en la ficción. Gracias por compartir sus descubrimientos de vida y por ser generosos con su sapiencia. Y aquí andaremos hasta que el cuerpo aguante porque la mente ya nos trascendió. Felicidades a cada uno de ustedes, cada día, no el día de hoy. Y pido un aplauso para unos y unas encantadores alumnos y alumnas que obligué a chicotazos a que nos canten porque lo saben hacer muy bien. Gracias. Y estamos con el maestro Memo Tellez del área corporal. Memo, ¿cuántos años llevas en el CEA y cómo ha sido esta experiencia de trabajar en el CEA como maestro? Felicidades. Gracias. Bueno, llevo 23 años en el CEA y ha sido de las bendiciones más grandes que me ha tocado en la vida. Es una escuela maravillosa que todo mi respeto para la escuela, para el señor Cobo, Nacho, Charlie, que han confiado en mí durante 23 años y bueno, que esta ha sido mi casa. Pues muchas gracias Memo y disfruta de la fiesta. Muchas gracias a ustedes. Sí, vamos a comer. Y seguimos con los maestros del área corporal. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar en el CEA como maestro? Pues ha sido muy gratificante. Yo la verdad estoy muy contento porque además el apoyo que nos dan como maestros es muy, muy padre. Uno se desarrolla no nada más como maestro, sino también como artista, sobre todo cuando hacemos el corporal. Y entonces tener a estos chicos que están comenzando, que quieren aprender y que tienen esa hambre de aprender, pues es muy padre poder manejarlos o moverlos a lo que a nosotros nos gustaría que hicieran. Por ejemplo, en los corporales yo he tenido unas experiencias increíbles compartiendo el trabajo con muchos maestros maravillosos y muy, muy talentosos y eso a mí me da también, pues me llena también. O sea, es una retroalimentación muy importante. Y los chavos, bueno, se dejan mover y eso es increíble. Pues muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Hasta luego.